¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta es la presentación que vamos a hacer, es de cuáles son los tips y tricks, sugerencias, para conectarse a un IXP de capa 2. Vamos a ver una pequeña introducción sobre Internet, cómo crear los PIRS de GP4, cómo aplicar filtros de entrada y salida, cómo usar comunidades de BGP, filtros de seguridad mínimos que se requieren en cualquier router de borde, y algunos tips adicionales para conectarse a un punto de cambio de capa 2. Bueno, aquí les habla, mi nombre es Jaime Cruz, soy ingeniero de sistemas con más de varios años de experiencia, tengo las certificaciones de MiroTIC, y además estoy encargado de la interconexión de PIT Chile. Bueno, de partida, ¿qué es un IXP? IXP, eso es la sigla en inglés de un punto de cambio, que acá en Chile lo conocemos más como PIT, punto de cambio de tráfico, que son IXP, Internet Exchange Point. Es un punto, una instalación física, donde se intercambian los datos entre diferentes proveedores, varios. Es decir, un PIT permitiente conectar varias redes en un solo punto. Vamos a ver un ejemplo, el caso tradicional, supongamos que yo tengo una organización, que es mi red, en el caso normal, yo me conecto a un IXP, y ese IXP me provee el acceso a Internet y a todos los contenidos. Es el tema tradicional. Otra opción es cuando yo tengo dos IXP, con dos IXP, yo me conecto a todo el contenido y voy a llegar por IXP1 o IXP2. Y un punto de cambio es un switch de capa 2, donde puedo llegar a varios ISPs, proveedores de contenido, universidades y organizaciones de Internet, en un puro salto. Cuando acá hablamos de un puro salto, me refiero a que mi router de borde, así como habla con los routers de borde de los ISPs que me dan servicio, también habla con los otros ISPs en el punto de cambio, con los pruebas de contenido que estén dentro del punto de cambio, o en universidades u otras organizaciones. Los puntos de cambio en Chile, según la fuente de la subtel, estos son los que están en su página, bueno, los PIT de claro, ente, level, nap, orange, etc. Pero en Chile, solo estos tres son puntos en cambio de capa 2, el resto son puntos en cambio de capa 3. Ya les voy a explicar la diferencia. Ah, y Tecnoera que está en Valparaíso. Este es el primer PIT fuera de Santiago. PIT Concepción es el segundo. La diferencia entre un punto de cambio de capa 2 y capa 3. En el punto de cambio de capa 3, mi router de borde habla con el router del PIT. Por ejemplo, supongamos un PIT en capa 3 con el AS7009. Y ese router es el que habla con el resto de los ISPs y miembros del PIT. Yo para llegar al PIT y pasar a los otros miembros, siempre paso por el router del PIT de cambio de capa 3. En un PIT de cambio de capa 2, yo estoy conectado a un switch y veo en el mismo segmento de red todos los demás miembros. A nivel de red, la internet en un punto de cambio de capa 3 es un barra 30. Por ejemplo, en un punto de cambio de capa 2, un barra 24. Vale decir, de un salto yo veo todos los miembros. Y eso lo que me permite en capa 2, en un PIT, es que los PIT ofrecen cognitividad total y libre entre todos sus miembros. A diferencia de los PIT de capa 3. ¿Cuáles son los requisitos para conectar a un punto de cambio? Contar con recursos IPv4 e IPv6. Eso es, contar con IPs propias asignadas por LACNIC. Mínimo, un barra 24 en IPv4. Contar con un número autónomo ASN, asignado también por LACNIC. Estos se solicitan en LACNIC para Latinoamérica, que es el RIR asignado para Latinoamérica. Y obviamente contar con un equipamiento que soporte IPv4 en mi borde. En este caso, Migrotik cumple con las especificaciones. ¿Qué es un sistema autónomo? Es un conjunto de redes administrado por una misma entidad, que a su vez tiene autonomía en internet. Para hacerlo, ejemplo, pueden ser entidades de gobierno, financieras, universidades, progresos de internet, etc. Ejemplos, tenemos impuesto interno, COELCO, cada uno tiene su base bien asignado, Banco de Chile, Universidad de Chile, GTD, etc. Hay más de 200 ASN hoy día asignados en Chile. ¿Qué es BGP4? Es el protocolo de enrotamiento de borde exterior. Conecta los diferentes sistemas autónomos entre ellos. Utiliza el puerto TCP 179. Va a decir, internet es un conjunto de sistemas autónomos que habla BGP entre todos ellos. Vamos a ver un ejemplo de cómo conectar. Vamos a hacer un ejemplo con una organización que se llama MIRED, con el ASN 65001. Y que se va a conectar con dos ISPs y con un punto de intercambio. El ICPA con el ASN 18474, con dos conexiones nacional e internacional. El ASN 794, con una conexión internacional. Y un punto de intercambio con el ASN 61522. Si lo vemos, MIRED. Una conexión BGP internacional hacia el ISP-B con el ASN 7094. Un segundo ICPA con el ASN 18474, que me da conectividad internacional y nacional. Y un PIT que me da conectividad a todos sus miembros. Entonces, este es un ejemplo, va a ser MIRED, conectado a dos conexiones internacionales, una nacional y una nacional a un PIT. Ya que hago esta diferencia porque acá en Chile, en general, el internet se está vendiendo separado la porción internacional de la nacional. En general, el resto del mundo se compra todo junto, no hay esa diferenciación. Entonces, para crear una instancia BGP, creamos una instancia que es el, en MikroTik, le ponemos un nombre, BGP MIRED, el AS, que va a ser el AS de mi asignado por LACNIC. Y eventualmente podemos poner un router ID, que puede ser un IP del equipo. Si no se pone, el sistema calcula automáticamente el router ID en base al IP menor que tenga el equipo. Definimos las redes de anunciar. Esto se hace en menú routing BGP networks. Vamos a hacer el ejemplo con que este ICP tiene asignado un barra 22, que es el 200.0.0.0.22. Y en IPv6, el 208.5555.0.32. Vamos a crear un PIR BGP. Vamos a hacer el ejemplo con uno de los ICPs. Me voy a routing BGP peers. Creo el nombre del PIR. La instancia, coloco la instancia que acabo de agregar con mi ASN. La dirección remota y el ASN remoto. En este caso el 7094. Me voy avanzado. Por defecto, vine a asignar, clickear a la opción IP, que es IPv4. Si mi PIR de BGP me da IPv6 en la misma conexión, habilito la opción de IPv6. De lo contrario, no va a llegar ningún anuncio de IPv6. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la lista de PIRs. Acá están los nombres que colocamos. La IP que tenemos configurada para levantar el PIR. El ASN. Este es el Route ID del equipo remoto. El AppSign que lleva la conexión. Prefix.com muestra cuántas rutas estamos recibiendo desde el PIR BGP. Y el estado. Establish es que está conectado. Entre las opciones de PIR BGP, tenemos la opción TCP MD5 Key. Que es para cuando queremos en una sesión BGP, colocar una clave, lo que permita que entre los dos routers, hablen cifrado. con una clave TCP MD5. Eso es lo que permite mayor seguridad y evita que por medio de spoofing voten una sesión BGP mandando un paquete de finalización de TCP. Tenemos el MacPrefixLimit que es lo que permite es setear un máximo de prefijos que yo voy a recibir desde una sesión BGP. Esto es lo que se ocupa como medida de seguridad para evitar que un PIR mande más rutas por algún error involuntario normalmente. Y tenemos prefijos de entrada y salida. Aquí vamos a ver. El MacPrefixLimit una opción es colocar un 20% más sobre lo que deberíamos recibir en un PIR. Por ejemplo, si tenemos un PIR nacional que generalmente recibe cerca de 5.000 rutas podemos tener un límite en 7.000 rutas. El MacPremixRestartTime por defecto si no se define se asume que es cero que es infinito. Es decir si en algún minuto esta sesión BGP se cae porque recibió más de 7.000 prefijos significa que la sesión va a quedar caída y no va a subir automáticamente a menos que hagamos un deshabilitar habilitar en el PIR BGP. Le colocamos acá el 3.600 que está en segundos que es una hora. Significa que si se cae la sesión BGP por un máximo cantidad de PIRs una hora después va a volver a intentar subir la sesión. Si continúa siendo más de 7.000 rutas va a volver a caerse y una hora después va a volver a intentar. Cuando evitamos el MacPremixLimit es bueno colocarle un tiempo porque lo contrario la sesión va a quedar si pasa los límites va a quedar caída hasta que se haga una acción manual. Esto lo que permite es evitar recibir escapes de rutas de algún otro proveedor. Fijicamente algún escape por ejemplo que alguien configuró mal un filtro y de las 5.000 subió a 14.000 rutas o 20.000 se pueden evitar con este tipo de control. Esto se hace en cada uno de los PIRs uno puede modificar y colocar un límite de prefijo según cuántas rutas va a recibir de cada PIR. Luego ven los filtros que es una parte muy importante. Los filtros estos son filtros en la sesión BGP eso quiere decir que no son los mismos filtros de paquetes de un firewall. Esto lo que hacen es que out es qué perfijos yo publico en mi sesión BGP hacia el exterior in qué perfijos acepto o filtro que las otras sesiones externas me mandan a mí. Filtros out el recomendado siempre es filtro para solo publicar mis perfijos y evitar que yo publicar redes internas o de terceros o que algún cliente mal configurado haga pasar redes por mí solamente publicar mis perfijos y publicar lo más sumarizado posible. Si yo tengo asignado un barra 22 dentro de lo posible publicar el barra 22 en vez de 4 barras 24 eso lo que hace es que mantiene la tabla de las rutas de BGP internacional agotada. Los filtros out si yo quiero hacer solo mis prefijos me voy a routing filters y agrego un nombre descriptivo y por ejemplo mi red y en la pestaña acciones aceptar con esto estoy aceptando que por esa acción BGP que está aplicada este filtro va a pasar solamente esta publicación y agrego una segunda regla que no hay nada solo aplica la acción de descartar con esto me aseguro que la sesión BGP que yo aplique este filtro solamente se va a publicar la red que yo tengo asignada en mi sistema autónomo una vez creado el filtro lo debo aplicar en la sesión BGP general en outfilter como se ve acá ipv4 out filtros de entrada recomendados filtrar las redes marcianas que son todas las redes 10.00 19.168 172.16 140 filtrar la red local o sea mi red yo debería recibir mi red desde afuera normalmente filtrar la ruta default según sea el caso si yo tengo un un full BGP con proveedor no debería estar recibiendo una ruta default filtrar los prefijos mayores de 24 yo no debería estar recibiendo barras 29 barras 28 en una sesión BGP y para agregar un filtro de entrada por ejemplo me voy a routing filters agrego un nombre descriptivo el prefijo en prefix length yo puedo agregar desde hasta entonces este filtro aplica para el 10.000 barra 8 barra 9 barra 10 etc. hasta el barra 32 y en acciones le aplico descartar con eso me aseguro que por sesiones BGP no voy a recibir la red privada 10.000 publicada desde algún proveedor de Aftrain aquí hay un ejemplo de todas las redes una escena 192 10 172 240 la 000 la localhost todas están con discard y la última aceptar para decir todo lo que no sea red marciana este filtro lo deja pasar y lo que es red inválidas lo filtra ¿cómo filtrar la red local? colocando mi red en este ejemplo que es el ISP mi red la red 200 00 barra 22 desde el 22 hasta el 32 es decir todas las posibilidades con mi red yo las filtro con la acción de SCART para no recibir una publicación desde afuera de mi propia red no es algo que debería pasar normalmente pero siempre es mejor tener los filtros y evitar sorpresas filtrar los prefijos mayores de 24 con el Playfix Length yo puedo filtrar todos los prefijos que son de barra 25 a la barra 22 con eso me ahorro recibir publicaciones menores de barra 24 una vez hubo una telco que tuvo un problema en un filtro y todas sus interredes las publicó que eran interredes barras 29 barras 28 y en IP privadas pasó hace un par de años hay varias caras ahí que parece que lo recuerden bueno con esto evitamos que se inunde nuestra red con estas redes que no deberían llegarnos la aplicamos en la acción de SCART y con eso solucionado filtros de entrada aplicados al PIRPGP se aplica en Migrotik en la tabla general en Infilter ahí uno coloca el nombre del filtro que creó uno puede crear varios filtros y colocarle cualquier nombre siempre es bueno colocar nombres descriptivos para acordarse de que es lo que uno está filtrando que es lo que hace el filtro vamos a ver comunidades BGP algunos ejemplos que son las comunidades BGP son un atributo y es un atributo transitivo y opcional de longitud variable hay que saber con esto transitivo es que cuando llevan una comunidad a mi proveedor de ISP la comunidad pasa a través de los routers publicados y si no hay algún router entre medio de algún ISP que los corte debería pasar al resto de internet las comunidades se le pasan de router a router aunque el router no las entienda si el router no tiene una comunidad simplemente no va a hacer nada la traspasa a su AppRanceProvider a cada prefijo anunciado se le pueden incorporar comunidades vale decir si yo anuncio dos prefijos a uno le puede poner comunidades y el otro no o le puede poner comunidades diferentes bueno para que se vean las comunidades para muchas cosas para realizar ingeniería de tráfico o TE TE en sus siglas en inglés Traffic Engineering obviamente en internet cuando uno busca hacen bastante referencia a TE es bien para identificar un grupo de prefijos con una o más propiedades en común el o los routers AppTrim pueden ser influidos o influenciados en su proceso de decisión de rutas vamos a ver cómo van las comunidades de BGP en Migrotech para decir para que vean si están recibiendo alguna comunidad en sus sesiones BGP nos vamos a IP Route DTI y acá tenemos un ejemplo una red cualquiera de Chile 229.16.0.24 se me parece que corresponde a Neclobalis y llega con una comunidad de BGP 61522.65023 esta es una comunidad que le aplica el 61522 que es PIC Chile y indica el 65023 que indica que esta es una red que está validada con RPKI lo que nosotros hagamos con esta información depende del administrador de Garrett si aplica o no un filtro o alguna acción sobre las publicaciones que le llegan con algún tipo de comunidad ¿cómo se piden las comunidades en Migrotech? en los filtros de rutas por ejemplo para el ejemplo que estamos viendo de Migret en el filtro de salida del prefijo 200.00.22 me voy a pestaña BGP Actions Set BGP Community y le pongo una comunidad ya vamos a ver para qué significa esta comunidad con esa comunidad este prefijo cuando yo lo mande a los mis probores de internet va a llegar con esa comunidad y ellos pueden o no tomar alguna acción dependiendo de si entienden o no esta comunidad vamos a hacer un ejemplo de peering con Google Google es el ASN el 15169 antes que eso en las comunidades cada uno de los de los proveedores pueden tener comunidades propias para hacer ingeniería de tráfico con su propio proveedor por ejemplo ISP que tienen comunidades bien conocidas Level 3 ahora es en Touring la página web tiene una lista de comunidades que las pueden ocupar para publicar una ruta no publicar una ruta mandar la Black Hole así que una ruta solamente quede dentro de CenturyLink y no salga a sus AppSenseProviders y bueno si ven la lista es interminable ahora el caso de Google tiene la comunidad 15169 13000 que cuando uno lo agrega en un prefijo está indicando que ese prefijo en esa sesión BGP trate de no enviarle tráfico por la conexión la 13100 es la comunidad aplicada por defecto ya en una conexión de tránsito la 13200 es la por defecto en un punto de conexión para decir si yo tengo un piling con Google y no mando en ninguna comunidad y lo tengo en un punto de intercambio de tráfico Google me asigna esa comunidad internamente para Google y la 13300 en el cual yo le digo este prefijo quiero que como primera prioridad me mandes el tráfico por la interconexión directa con esto si yo tengo varias llegadas a Google ya que es lo normal puedo cambiar por donde quiero recibir el tráfico de Google vamos a hacer un ejemplo acá está la fuente de donde está la definición de las comunidades de Google como le decía cada sistema autónomo tiene sus propias comunidades los que lo tienen no todos tienen comunidades y si no pueden pedirle a sus prioridades de ISP cuál es la lista de comunidades disponibles para que le hagan uso de ellas en el ejemplo anterior yo tengo mi red con el S65001 que tengo dos proveedores internacionales y dos nacionales y con Google dentro del punto de intercambio y con Google a través de IP Transit internacional vale decir si yo tengo dos enlaces internacionales y un PIT significa que Google va a estar recibiendo tres publicaciones de mis redes por tres caminos diferentes bueno si mi proveedor ISP tiene más caminos puede que llegue más pero para el ejemplo vamos a hacerlo simple con tres caminos entonces si yo quiero asegurarme que de preferencia hubo un email del tráfico por la conexión nacional que generalmente es bastante más barata que la conexión internacional le publico a la sesión BGP con Google a través de PIT la comunidad 15169 2.13300 que es lo que estoy diciendo de preferencia para el prefijo que yo te estoy mandando devuélveme el tráfico por esta conexión y supongamos que de los dos enlaces internacionales tengo uno que es más pequeño o que es más caro y creo que Google no lo ocupe a menos que sea necesario por esta conexión yo le mando la comunidad 15169 2.13000 que es la de no ocupe esta publicación a menos que no tenga otra ruta eso lo que genera es que la primera opción va a llegar por el PIT nacional la segunda va a llegar por mi ISP 18474 y como tercera opción va a llegar por mi ISP el 7094 y así en fondo como puedo controlar las comunidades las preferencias de cómo recibir el tráfico de en este caso el ejemplo es Google pero podría ser cualquier otro proveedor que tenga comunidades disponibles para ser utilizadas vamos a hacer el ejemplo ahora con Netflix de uso de comunidades Netflix cuando uno se mete a la página de Netflix en general Netflix está sobre AWS pero cuando le pongo play a la película Netflix hace un cálculo y ve cuál es el caché que está más cercano a mi ubicación y le dice desde ese caché mándame la película que son el streaming lo hace a través de los OCA Netflix le llama a los servidores que colocan los diferentes ISP o puntos de cambio para entregar las películas para estar más cerca ¿cuál es el algoritmo de selección de la OCA más cercano? Hicieron un algoritmo que ocupa funcionalidades del BGP bastante reducido porque elige primero cuál es el prefijo más específico donde recibe la OCA que recibe el prefijo más específico de mi red es la que me va a servir el tráfico de la película si recibe en dos OCA el mismo prefijo va a decir cuál es el ASPAT menor va a decir que tenga menos saltos acá lo que hace Netflix el algoritmo es que cuenta solamente los ASPAT diferentes para decir si yo a mi red le pongo un prepend de 3 de 4 de 5 Netflix los borra y deja solamente los ASPAT únicos y tercero si es que los anteriores fueran iguales a través del MET que es el multi-exit administrator que asume la OCA cero si la OCA está dentro de mi red 50 si la OCA la recibo por una conexión de tránsito y 100 si es que la publicación la recibo a través de un IXP vale decir la preferencia es que a igual ASPAT a igual prefijo va a preferir siempre un OCA local en segundo lugar un OCA que esté en tránsito como si esté arriba de mi ISP y tercera opción a través de un IXP como verificar desde que OCA recibe una película fácil viendo la película presiono las teclas shift control al command D esto en Mac y viendo la película ahí uno ve current CDN y ahí uno ve desde donde está recibiendo el OCA entonces cuando llegan a la casa llegan a apretar shift control al D para ver desde donde están recibiendo la película normalmente los OCA tienen el contenido más visto dentro del país vale decir si yo me pongo a ver una película antigua en francés normalmente lo voy a recibir desde un OCA que esté más lejos y no uno dentro del país dando el mismo ejemplo suponiendo que tenemos Netflix en el pit tenemos Netflix en uno de mis ISPs que son de programa internacional IP Transit y un OCA más lejos por ejemplo en Miami o Brasil el algoritmo de Netflix lo que va a hacer es que el prefijo que yo estoy publicando 200 00022 lo van a recibir todos los OCA de forma igual porque estoy publicando lo mismo para todas mis interconexiones entonces en el pit voy a recibir el OCA va a ver mi red con el ASPAT más del 2907 61522 65001 es mi ASPAT luego viene 61522 el ASPAT del pit y 2907 el ASPAT de Netflix en el caso del OCA que está adentro del ISP que me da en la cinta nacional lo va a ver mi ASN y a continuación el ASN del ISP que me da servicio el 7094 y en el caso del OCA que está en Miami por ejemplo va a haber mi ASN el ASN de mi proveedor una ASN intermedio y el ASN de Netflix entonces ¿de dónde voy a ver la película? del OCA que está en mi proveedor de ISP ¿cómo cambiamos esto? nuevamente a través de las comunidades ¿cómo preferir el OCA en PIT? utilizaremos las comunidades disponibles en PIT Chile que son 0 2.61522 cuando yo le agrego esta comunidad a un prefijo lo que está diciendo es que no anuncie este prefijo a ningún miembro del ISP y si yo le agrego a la comunidad 61522 2 puntos 1 o 2 ASN de cualquier miembro del PIT estoy diciendo anuncie este prefijo solo al PIR que estoy indicando así yo puedo hacer una publicación de un prefijo específicamente para uno o más miembros dentro del PIT entonces por ejemplo si yo publico mi segmento barra 22 a todos los PIR por igual y publico mi segmento barra 22 a PIT Chile con la comunidad 0 2906 significa que a todos los miembros del PIT le va a dar mi anunciar mi prefijo excepto al que tiene la ASN 2906 que es Netflix y publico a PIT Chile dos prefijos que son más específicos que es el de mi red barra 22 le he ido en 2 barra 23 con las comunidades 0 6152 vale decir estas publicaciones que estoy mandando a PIT no la muestre no la envíe a ningún miembro y con esta otra comunidad diciéndole si anuncie estos prefijos al PIR 2906 que es Netflix vale decir todos los miembros del PIT van a recibir un barra 22 y Netflix en PIT va a recibir 2 barra 23 entonces volviendo al ejemplo que lo que va a pasar es que mi publicación barra 22 va a llegar como sería a mi proveedor la IP Transit con ese ASPAT el mismo va a llegar a Netflix en el UNIXP en Estados Unidos con ese ASPAT y va a llegar a Netflix en PIT con dos prefijos y ese ASPAT como estos prefijos son más específicos que los otros dos de todos los OCAS que reciben mis publicaciones el OCAS que está en PIT recibe los prefijos más específicos que es la primera toma de decisiones que hace el OCAS significa que va a servir las películas desde este OCAS acto seguido vuelve a ver otra película y puedo confirmar si estoy recibiendo desde el OCAS de PIT con Shift Control Alt Command D me parece que en Windows es con la ventanita en vez de Command ahora vamos a ver los filtros de seguridad mínimo que es lo mínimo recomendado hay muchos más Joao hizo una presentación en la mañana muy buena y vamos a reforzarlos primero filtrar las redes marcianas a nivel de paquetes no solo de publicaciones en red sino a nivel de paquetes en Firewall reglas para evitar spoofing reglas de tránsito en caso que yo tenga otros ASPAD otros ASN debajo mío y permitir el puerto BGP CP179 solo desde los tiers filtros de Martin Road me voy a Firewall Address List coloco la lista creo una lista y la aplico en una regla de Firewall Destination Address March and Road Action Reject puede ser Drop también yo prefiero el Reject reglas de spoofing defino una lista con mi rango de IPs y hago una regla de Firewall forward todo lo que sale por la interfaz internacional puede ser una lista de interfaz internacional todo lo que no sea mi dirección local para decir la lista que tengo matelo no debería salir nada de mi red que no sea originado en mis IPs en la entrada lo mismo en la web internacional de entrada no solo internacional esto debería ser nacional o internacional todo lo que venga que no sea para mi dirección IP votelo ¿cómo explicar mi red? si está segura de spoofing estos niños de caída tienen un programa muy bueno corre para Linux Mac lo instalan y hace una verificación de tu red acá está el link para que lo puedan descargar y algunos tips de la capa 2 ¿cómo mejorar la seguridad del mirotec en el borde? desactivar STP no se requiere el STP solamente se ocupa en una red controlada no en el borde te vas al bridge STP y le pones no listo desactivado desactivar el mirotec network discovery protocol ya nos vamos a IP network discovery settings y le ponemos no no se requiere en el borde tener poder acceder al mirotec por este protocolo si quiero dejarlo solamente para una interfaz particular creo en interface list una lista de interfaces por ejemplo etach1 etach2 en el mismo lugar donde hago el discovery coloco la lista y así solamente en esas dos interfaces que ha habilitado el discovery mactenler server tampoco debería estar habilitado en el borde me voy a mactenler server y desactivar no si lo quieres dejar habilitado solamente en un par de interfaces lo mismo le pongo la lista de interfaces la versión mayores arp es un error de tipeo el default en el mirotec son 30 segundos pero en el borde donde los routers no cambian nunca o casi nunca con 4 horas es suficiente para que no esté cada rato pidiendo arp si lo que haces es por interfaz la versión mayor es a 636 te vas a interface y te trae una set arp timeout igual que a 4 horas lo que haces en una interfaz particular y en ip settings acá es donde se hace el arp timeout consultas todo muy claro hola Jaime hace un tiempo hubo alguien que tuvo justamente el spanning tree protocol activado dentro en su interfaz mirando al borde fue un evento bastante importante y se cayeron varios porque empezaron a hablar varios spanning tree entre ellos y se cayeron interfaces tú te acuerdas del evento y en realidad es para invitarte a reforzar un poco el tema del spanning tree hacia el punto de intercambio que es algo que se ve con bastante frecuencia claro lo que pasa es que el spanning tree viene por defecto habilitado entonces el microtec viene habilitado por defecto porque está pensado inicialmente para jugarlo en la red interna pero en el borde siempre hay que tomar todas estas precauciones justamente para que no hablen entre diferentes miembros el spanning tree es solamente para uso en la red interna y controlada nunca en el borde muchas gracias Gracias.